Una persona que cae desmanecida, ¿qué hacéis lo primero? Avisar a la persona. ¿Avisar? Ah, bien, porque no te vas a quedar tú solo. Claro. Estos jóvenes están aprendiendo las bases de los primeros auxilios, pero de la forma más divertida, a través de juegos y talleres muy participativos. 30 compresiones a 100-120 por minuto y hay que bajar unos 5 centímetros. Y tengo que decirlo en pos alta, porque si hay gente ayudando y tiene que participar, tiene que saber dónde estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Por nociones básicas de RCP, el proteger, avisar, socorrer, el PAS, y luego el BOS, que es ver, oír, sentir, y luego también aprender a distinguir cuando hay una inconsciencia, o sea, cuando alguien está inconsciente o cuando no respira, y luego cómo actuar ante esas situaciones, o sea, que no se bloqueen. Hay un móvil en el suelo. ¿No se llama? Muy bien, vale, perfecto. Al terminar este taller, sabrán, por ejemplo, cómo valorar si ha habido o no una parada cardíaca y reaccionar ante cualquier situación. Pues puede haber accidentes, hay mucha gente que se dedica a la agricultura, hay mucho turismo también deportivo, o sea, la gente con la bici... Entonces, claro, los niños muchas veces, también en un pueblo es más fácil que estén ellos solos jugando y, claro, pueden encontrarse con alguna situación. Si saben cómo reaccionar, pues claro, es una ventaja enorme. También para los sanitarios es mucho mejor. Encontrarte luego ya, pues eso, con que el niño ha tenido una reacción, pues que ha sabido qué hacer. Se trata de una iniciativa para desarrollar la vertiente comunitaria de la atención primaria. Al fin y al cabo, educar en salud. La pasta rica, ¿eh? De qué tipo? Rápido o lento? Lento o lento. Lo que se intenta es un poco de una reunión a las emociones básicas. Se han hecho actividades como talleres de nutrición, ahora van a hacer también talleres de RCP, y esta matí también han hecho el tema en la piscina, pero el tema de enseñarlos a rescatar, por si hay algún ofegado. Pero también han pasado a la acción y han podido practicar técnicas de rescate. Que ellos sepan hacer un remolque en una persona que ha perdido la conciencia en la piscina, que sepan tirarse al agua sin perder de vista a la víctima, que sepan zafarse de una persona que vas a socorrerlos, intenta sumergirte, estimularlos para que ellos luego busquen otras vías de formarse en toda esta temática. Un programa pionero en toda la comunidad valenciana que tras esta primera experiencia podría exportarse a otras poblaciones.